Con 55 personas lesionadas y el incendio en dos puestos ambulantes, cerraron los servicios de emergencias atendidos durante los festejos patrios en Oaxaca. La delegación estatal de la Cruz Roja reportó 44 servicios atendidos durante la tarde noche del 15 de septiembre. Las lesiones atendidas fueron causa de accidentes o riñas. Autoridades detectaron consumo excesivo del alcohol durante los festejos de independencia de México en Oaxaca. Con información de MBM Televisión.